Siempre estaré contigo, te amo papi Awww, me amo chingada Yo también siempre voy a estar contigo, mi amor, ¿me puede ver? Gracias amor Miren, vamos a desayunar buñuelos Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz Navidad Espero que la hayan pasado muy bien chicas, les digo feliz Navidad nuevamente Y pues miren, nosotros nos vamos levantando Disculpen los pelos Disculpen los pelos, pero pues aquí nos vamos levantando Me estaba probando esta chamarrita que le regalaron a Damaris el día de ayer Y también me queda Así que, pues está muy bien Está muy bien para compartir, porque nosotros compartimos Y pues por acá está Mateito, miren, bien despierto Ayer nos desvelamos, nos acostamos como a las tres Porque fuimos ante mi comadre Y como ustedes vieron, pues también fuimos ante mis vecinos Un ratito, fuimos a rezarle al niño Jesús Y de ahí nos fuimos para donde mis compadres Entonces, pues sí, estuvimos un reto allí con mis compadres Y nos venimos casi como a las dos Dos cuarenta, por ahí Casi como a las tres de la mañana Hace ratito, pues nos venimos a acostar Pero, pues sí chicas Ay, ya se me pararon los pelos Este, andamos con pijamas, miren Andamos con pijamas Ahorita, ahorita que se explica a Damaris Vamos a estar abriendo los regalitos Para que ellos, pues los abran Y, pues sí Este Ay, ya me dio calor con esto Está bien caliente Está bien calientita esta Súper calientita Súper calientita Y con el gorrito, pues está muy bien Puro gorrito aquí, miren Entonces, pues ahorita la voy a estar Poniendo en el clóset Ahora te la voy a estar poniendo en el clóset Chicas, y como les digo Nada más vamos a esperar Que Damaris se despierte Para abrir los regalitos Y, pues que ya quede despejado ahí También vamos a estar abriendo El regalito que ella me dio Y también para Chava También las perritas Van a estar abriendo su regalito Entonces, pues sí Hoy es Navidad Hoy estamos a A 25 de Diciembre, chicas Gracias a Dios Falta poco para que termine el año Y, pues mientras se despierta Damaris Yo le voy a estar dando una recogida aquí Miren Una copia Una recogida Ya seguí a las basuras Este Ayer le llevé ensalada de manzana A mi comadre también De la que hice Para compartir Como les había comentado También iba a compartir con mi vecina Pero mi vecina Pues sí, sí, también ensalada de manzana Entonces, pues Pues ya lo compartimos Este Ella también le hizo pozole Mi vecina Pozole Tamales Miren, vamos a desayunar Buñuelos Buñuelos Con café A ver Déjenme le muevo Miren, así están Nada más le voy a mover A todo Porque ayer nada más le puse la miel Y no le moví Pero ahorita le muevo Y miren Así están Deli, deli Miren Así están los buñuelos Y quedaron deliciosos No quedaron muy dulces Ni desabridos Quedaron perfectos Y pues por acá me estoy haciendo el café Así que así vamos a comenzar Esta rica y deliciosa mañana De navidad Para qué me voy a poner Unos tamalitos Unos tamalitos Que mi cuñada Les voy a dar mal Para todos aquí ¿Qué van a querer? Voy a dejarlo para Damaris Y me voy a comer uno Porque me voy a comer los buñuelos Por acá le hice los panques a Mateito Pero también va a comer buñuelos Porque le gustaron mucho los buñuelos Entonces pues sí chicas Ahí lo voy a dejar a fuego Mediano Ya vamos a comenzar a abrir los regalos chicas Por acá tengo una tarjetita Que Damaris me dio Y una para chavos ¿Verdad? Y vamos a ver ¿Qué nos dice Damaris? Ya saben ustedes que cada año Damaris Nos pide algo muy bonito Y especial Dice aquí rosa linda Para mí Y no los pierdas Me dio Miran Estas Me dio unas tarjetitas Estas son de cuantas A ver si lo puedo hacer Tengo cuatro masajes con ella Y también tengo un tratamiento facial También tengo También tengo dos veces Para unas dos comidas especiales Que me va a hacer ella Comidas especiales Y la tercera Son tres veces Para Que me hagan los quehaceres de la casa Gracias mi amor No los voy a perder Porque ahí los voy marcando Las veces que los vas haciendo ¿Ok? No, yo le voy a poner hoyos Aquí Oh, lo vas a ir a Ok A ver Hay una chava Hay una chava Con su carta ¡Muévete! Gracias mi amor Ay, perdón A ver ¿Quién me dio a mí? Mateo Mateito Ahorita tú también Vas a abrir un regalo ¿Le pongo un regalo? A ver Pues ya saben ustedes Cómo se trata esto Vamos a ver aquí Dicen ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Dicen ¿Y qué agarras? Un tratamiento facial ¿También? Dos Dos comidas especiales No, mi hijo A ver si te rayaste con regalos Ah, mira Me fue mejor ¿Qué es? Tronarme los granos Si tengo ¿Sabes? Que a mí me da relajamiento Cuando me pellizcan la espalda A ver Y este es el más bueno Cuatro masajes Ay, mi amor Eso sí Te sacaste sanguíes Gracias mi vida Mi amor Esa es preciosa Te amo Gracias Regalito Una de mi princesa Otra más A ver Otro regalito Que me dio mi llanares Vamos a ver Mírale poniendo aquí Vamos a ver Ah, una esfera De navidad Para todos los coches Escobar Esta fue de Mateo Que los escobieron Ay, ya rompí la cajita Ay, me huele la boca Unos dientes Digo, unos Chicles Chicles ¿Y eso qué es? Ah, es un este Para dormir Para la cara Ay, la madre La madre Es que sacaste sanguíes Mi reina Y a mí me dio Una esfera De animal Prinn Porque me encanta Me encanta El animal Prinn Ay, está muy bonita Ahora la vamos a poner allá Miren Fíjense en el estilo Que tiene la madre Es bien bonita Y acá tengo A ver, espérate Y por acá me dio Unas pinzas Para el pelo Miren A ver Se lo voy a colgar Al arbolito Sí Se lo voy a quedar Y por acá Oh, wow Damaris Me dio una vacio Es para tu computadora Cuando tenga bonita Una mini vacio Como, ajá Como dice Damaris Para cuando esté allí En mi escritorio Ajá Está quitando toda la vasodita En el keyboard Ajá En el keyboard Y por acá tengo Una tarjetita ¿Está bien a ti? Sí A ver Vamos a leerla ¿Esto da a mí? Muchas gracias, mi amor Esa mamá Ay, no me quitan la canción Miren Ella se toma su tiempo Para hacer Las cartitas Y dice Gracias Por cuidarme Por toda Por toda Día Gracias por cuidarme Porque todavía Te necesito Gracias por mostrarme Lo que realmente Es el amor Incondicional Gracias por ser Mi motor Y mi mejor amiga Gracias mamá Te quiero Ay, mi corazón Te amo Tanto yo también Ay, qué bonito Ay, mi chiquita Lo vamos a celebrar Espérate Con un chicle Este es lo que me dio Mi damaris Una cartita Esta Ella la diseño Es su propio diseño La abres Y la estrellita Se pega Para que no se abra De más Y ahí está Y dice así Dice Eres el mejor Padre Que podría Pedir Una noche Estaba Llorando Porque Alguien Porque algún Un día Te voy A perder Yo siempre Te amaré Y seré Y siempre Siempre Estaré Contigo Te amo Papi Ay, mi amor Chula Yo también Siempre voy a estar Contigo Mi amor Mi reina Ok Eres el amor Más grande Que Diosito Me ha dado Ok Y ahora Van ustedes Ahora van Los chicos Y después Las perritas Y primero Las perritas Ahora Pero si necesitas Si necesitas Así 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 A ver A ver Miren A ver ¿Qué le sacó? ¿Qué le sacó? Mira la prensa Se la lleva Leva la bota A ver Ya lo sacó ¿Ya lo sacó? ¿Qué le sacó? ¿Qué le sacó? ¿Qué le sacó? Mira la luna Se lleva la boca Con el besito Aquí, mira Luna Ok Gracias Gracias Esa es de hermana Pero por allá Tenemos los damas Para ellas Esa la quería comer Afuera Sí Este es el de mi princesa Este es el de mi princesa Y estos dos también Y estos dos también Los voy a dar las manos Ok ¿Te gustó? Sí Y le regaló unos... ¿Los dos? ¡Ah! 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 Te regalé este Porque te pones uñas Y ocupas Un... Una vitamina Te regalé este Que es... Tiene vitamina E Y calcio Para sus uñas A ver Que se lo pongan Todas las uñas Cuando se quiten las uñas Adiós ¡Ay! Que es lo? ¡Ah! Mateo Buen tiempo ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Una calceta! ¡Ah! ¡Una calceta! Deben te jodan A ver si le gusta este. La cara de la madre. ¿Te gusta? La di. Miren, esto fue lo que le di a mi damares. Ya que anda con eso ella ahorita, dijo, sabía que le iba a gustar. Y viene todo aquí. ¿Verdad? ¿Te gusta? Ahora Mateito, traelo para acá mi amor. Ábrelo. Ábrelo. Este es el papel. Quítalo así. Quítalo. Quítalo. Ya hecha. Todo. Quítalo así. Quítalo todo. Esto. ¿Listo? Eso. Muy bien. Así. Muy bien. A ver, a ver. Ábrelo. Ábrelo. Así. Ábrelo. ¿Qué es eso? Ábrelo. ¿Qué es eso? ¡Dámonos! ¡Así! ¡Díselo! ¡Muy bien, Mateo! ¡Cáltalo! ¡Cáltalo de ti! ¡Wow! ¡Un juguete! ¡Bravo! ¡Mateo! ¡Mény Christmas! ¿Quién es otro? ¿Te gustó, Aba? ¡Ajá! ¡Ményos, abuelo! ¡Ményos, abuelo! ¡Este! ¡Ábrelo! ¡Quien lo abra! ¡Ábrelo! ¡Está pegando, abuelo! ¡Guau! ¿Qué es esto, mi amor? ¡Tiene juguetes mucho! ¡Ahí la pica, por favor! ¡Mira! ¡Oh, guau! ¡Miren, chicas! ¡Miren! ¡Miren! ¡Mamá! ¿Tienes otro? ¡Toma! ¡Este me interesa! ¡Este me interesa! Espérate, ¿para dónde vas con ese? ¡Este! ¡Ahorita vas con todos! ¿Ok? ¡A ver otro! ¡A ver qué está ahí! ¡Guau! ¡Guau! Así falta algo. ¡Guau! 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 ¡Ah! ¡Abró! ¡Qué chas! ¿Dices otra caja? ¡Eso! ¡Qué chas, mamá! ¡Bien! ¡Abrí! ¡Que lo quiere quitar el té! A ver, vamos a ver qué hay dentro de la casa. ¿Qué es eso? ¡Cocomelón! ¡Cocomelón! ¡Wow! Le haré muchos regalos. ¡Eso es tuyo también! ¡Wow, Mateo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya le estoy emocionado, mamá, por tantos regalos! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es? ¡Quítalo! ¡Sácalo! ¡Gracias, papá, mamá y mamita, por tantos regalos! ¡Wow! ¡Vamos a botarle otro para tu solución! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Con este le voy a dar a mi novia! ¡Sí, no, no! ¡Le gustó! ¡Se le queda viendo! ¡Miren! ¡Encíale! ¡Este teléfono para la novia! ¿Te gustó? A ver, vamos a poner pilas. Creo que ya está aquí. ¡Wow! ¡Bravo! 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 ¡Para Chagua! ¡Y este también! ¡Este es de parte de Rosy! ¡Para! ¡Ay, me confundí! ¡Mi amor se la van! ¿Cómo se confundí? ¡Tú! ¡A la vez! ¡Ah! ¡Me está escondiendo! ¡No sé! ¡Amato! ¡No sé! ¡Ay! ¡No, gracias amor! ¡No es nada! ¡Es un 10! ¡Míralo! ¡No, no! ¡No, no! ¡A ver si! ¡Si! ¡Si! ¡Ya me gustó! ¡Era lo único! ¡Era lo único que necesitaba para completar! ¡Ya! ¡Ya andaba bien! ¡Bling! ¡Mira! ¡Mira! ¿Vogas a brillar? Me queda un poquito grandecito. Pero ahí tienes para que lo ajustes. Sí. Este ya lo puedo arreglar. Púscale. Púscale. Estoy bien emocionado. Sí, pero ya miré algo más. No, este es para arreglarlo. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ok. Ok. El siguiente es este. Una bajita. Una bajita más bien. Una camisa. Mira. Me encanta. Me encanta. Me encanta, amor. No, qué gracia. Qué malo. Y este también lo echaba. Wow, mero la que ocupaba. Ah, chingado. Me fue bien tú. Me voy a cortar mal. Para que me siga yendo bien. A ver. Le damos por aquí. Le damos por aquí. Le damos por aquí. Tom. Ah, te sacaste esos 10. A ver si te quedan. Si te quedan. No, pues déjame. Le voy a asomar. Le voy a asomar. De volada. Toma el pucho y la aso. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ay, cabrón. Ahora sí, porque no tengas frío. Ay, cabrón. Vamos a grabar el mío para Rosy. Tenga, mi amor. Se lo merece. Sé que le hace falta mucho. A ver. Vamos a ver. Este era. Este era. ¿Uno la tienes? No, son unas cantitas. Ok, chicas. Estábamos que estaba grabando, pero creo que no se grabó. Este regalo me lo está dando Chava y vean lo que viene dentro. Acá hay una tarjeta, una memoria. Ya se imaginarán qué es. Que no lo puedo creer. Y miren. Ya voy a tener cámara. Sí. Ya voy a poder grabar con cámara, chicas. Ya no con el teléfono. Por fin. Ya era hora, ¿verdad? Ay, amor. Algo tiene. Que no es dinero. Ahora les voy a enseñar la camarita para que vean cómo viene. Miren, aquí está la camarita. Ay, qué bonita. Lo que me gusta es que tiene un lente grande. Y esta es diferente a la que yo tenía, porque la que yo tenía tenía la pantallita arriba y esta la tiene así de lado. La tiene así, miren, de lado. A ver si me hay una. Pero se voltea, amor. Oh, sí. Se voltea así. Miren. Para grabarles. Y toma. Y luego la volteo así y ya grabo. De frente. Ay, está bonita, la verdad. Y no se siente tan mostrona. Se siente bien. Miren, se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar. A ver. Se los muestro para que ustedes vean. Miren qué bonita está. Me encantó. Mira, chava, pim, pim, pim. Miren el lente. Mira esto. Ah, sí. Miren, aquí trae el pompón este para tapar el aire o los ruidos feos que se escuchen. Está muy bien. Ay, pues me gustó. Ya voy a grabar conmigo. Y también te le puse una memoria. Ahí está. Ajá, la tarjeta. La tarjeta que tiene que traer. Ok. Me encanta. Me encanta. Se acabaron. Y se acabaron además de las perritas, pero ahorita les mostramos. Luna, Luna, un regalo. Princess, ven. Miren. Mirenlas ahí. Ya con su ropita. Con su regalo de Navidad. Las dos. Las dos. Ay, qué chulas se ven. Bien. Ajá. Me hubiéramos puesto la que ella tiene y todo. Y era muy bonito. Ay, no. Y por acá el desastre. Total. No es tanto porque ya no quiero. Ajá. Me has ayudado. Miren a Mateo. Bien guapo. Con su camisita. Como camisita de vestir. Se ve bien chulo. A ver, amor. ¿Y tú? ¿Quién pompó zapatitos? ¿Quién pompó? Ajá. Ajá. Por acá tenemos estos regalos, chicas, que a mi vecina nos dio. Este es para Mateito. Y allá a Damari le dio una chamarrita. Y este grande es para mí, para Chava. Ese regalo que ustedes ven acá, nos lo dio mi cuñada, para mí, para Chava. Entonces, pues, vamos a abrir este de Mateito. Miren. Es un trajecito Nike. A ver. Ay, qué bonito. Bien calientito. Mira, amor. Un pantaloncito. Y su suéter. Con la gorrita. Ay, está bien bonito. ¿Sí? ¿Para el frío? Perfecto. A ver, Domaris. Nada más nos va a ayudar a abrir este regalo. Que es el mío y de Chava por parte de mi vecina. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, my goodness! Mira. ¡Ajá! Nos regaló la casita. Como la que ella tiene. ¿Recuerdan ustedes? La casita que canta, que tiene música navideña. Sí, ahorita. Ahorita la vamos a poner y si no, la vamos a estar estrenando para el próximo año, porque ya se fue este año. ¿Esto? ¿Esto es navidad? ¿Ahora la puedo abrir? Ajá. Abre este también. ¿Para qué necesitas? Ay, está bien bonita. Gracias, vecina. Gracias, Miriam. Este es un regalito que nos dio tu tía Alejandra. ¡Ah! A mí me encanta todo lo de la cocina. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito azul! ¿Azul? ¿Por qué será azul, amor? ¿Será que te gusta el azul? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es porque a él le gusta el azul y a mí cocinar. Ajá. A él le gusta el azul y a mí cocinar. Pero miren, está bonito. Tiene el globo, las pinzas, la pala. Todo, todo, todo. Muy, muy bonito. Muy bonito. A mí también te gusta cocinar, ¿no? Sí, me gusta mucho cocinar. Miren, el azul. Le quedó muy bien la que le regalé. Pero está bonito. Muchas gracias, cuñiz. Cuñiz Alejandra. Thank you. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenos días, familia bella. Espero que os encuentren muy bien. Feliz martes de este lado. Este, nos vamos levantando, chicas. Bueno, ya hace rato nos levantamos. Ay, se ve muy blanco. Este, sí, como les decía, hace ratito nos levantamos. Y, este, pues ya volvimos a la normalidad. A los quehaceres del hogar. Y Chava se encuentra aquí. El día de hoy, él no trabajó. Y, pues, está aquí. Anda con sus quehaceres. Ya saben ustedes, allá afuera. Anda soplando porque hay mucha, mucha hoja de los árboles. Y, pues, yo estoy aquí también recogiendo, chicas. Recogiendo, pero saludándolas un poquito. Chicas, miren aquí. Mi comadre le dio un regalito a Damares por Navidad. Una tarjetita. Una tarjeta para que Damares se vaya a hacer sus compras a esta tienda. Que a ella le encanta. Y, por acá, un regalito para mi Mateo, que Damares lo va a estar abriendo. Para mostrarles también a ustedes y lo vean. Amazon. ¡Ay! 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 Ese papel tenía doble vista, miren. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! con ellos nos la pasamos bien a gusto me tomé unos traguitos con mi comadre y su suegra y anduvimos bien a gusto hasta bailando anduvimos pero pues no les grabé no les grabé nada chicas pero pues bueno ya para año nuevo a ver qué hacemos y les voy a poder grabar un poquito miren wow dos regalitos eso los envolvió mi comadre de segurito a ver mateo déjalo pues que mateito lo abran así es que los abra mateito 20 vamos por acá toma carritos toma ábrelo ábrelo mira mira sácale unos carritos que te de tu madrina ven ay mateo se va mateo no quiere abrirlos le vamos a ayudar wow le dio ropita miren chicas cuánta ropita de mi comadre a mateito trajecitos oh qué bonita creo que ese es el pantalón de la camisita el traje así no sí una camisita perfectas perfectas de su size 7 7 aunque mateo tenga 4 años chicas pero está bien alto mateo están muy bien está bonita está todo está muy bonito ahorita le vas a sacando los carritos estos para que mateo ande jugando con ellos están bonitos pues muchísimas gracias comadre brenda chau